Vamos por ahí, vamos por la banda, eso es, vamos, ya, ahí, pasea, pasea ahí Interrumpimos la programación para dar paso a la franja electoral ¡No! Me perdí el golazo por la franja electoral ¿Franja electoral? Pero si ni siquiera sé por quién voy a votar ¿Cómo que no sabes por quién votaré? ¡Profe! Tenés que votar por el mejor Si querés ganar, tenés que poner al mejor en la cancha Al que la domina, al que la remata Entonces, tenés que votar por Hernando de Soto ¡Pensá! Hernando de Soto, esa es, ese es el mejor en la cancha ¡Pensá! ¡Pensá!